Como muestra del trabajo articulado entre la Gobernación del Valle y los municipios para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, la gobernadora Clara Luz Duroldán entregó equipos médicos y de bioseguridad para las nuevas áreas de expansión que inauguró el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Desde Tomás Uribe les puedo comentar que elaboramos un ambicioso plan de expansión al comenzar la pandemia y afortunadamente con ese apoyo irrestrito y gran apoyo que nos ha dado la gobernadora y nuestra Secretaría de Salud, pues pudimos llevar a cabo ese plan de expansión. Como ningún otro hospital pudimos implementar 75 camas de UCI y 35 camas de cuidados intermedios. Lo importante de esto no solo es el número que pudimos implementar de camas, sino también que se implementaron sin sacrificar ninguna de las otras camas del hospital. Lo que quiere decir que hemos podido tener una capacidad instalada para atender los pacientes no COVID y los pacientes COVID. Contamos con 10 camas de UCI para no COVID y 75 para los pacientes COVID. Hemos recibido un importante apoyo en todo lo que es el equipamiento. Ahí ven ustedes las camas, los insumos. Recibimos 100 camas hospitalarias, eléctricas y adicionalmente hemos recibido unos recursos frescos que nos han permitido cubrir las nóminas de los hoy casi 900 funcionarios del hospital, equipo valeroso que ha enfrentado el COVID. No solo nos hemos quedado en la parte resolutiva del nivel de atención del hospital, hemos formado o aportado con ocho equipos de vacunación a las casi 20 mil dosis que ya se han aplicado en Tuluá. Situación que también nos enorgullece porque hay que estar en todos los momentos de la pandemia, no solamente en la parte del diagnóstico, del tratamiento, sino también en la prevención. Por eso bienvenida todos esos llamados a nuestra comunidad de que concurran a la vacunación y importante continúen con el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos que es lo que nos ha permitido que la capacidad instalada de la red pueda responder hasta el día de hoy como lo ha hecho.